Bueno, antes de empezar, quiero decirles que este fanfic obviamente no me pertenece. Todos los derechos a su respectivo autor, autora. Su Wattpad, un fanfiction, estará acá abajo en la descripción de este video. Y ahora sí, sin nada más que decir, les dejo con el video. Capítulo 16. Las buenas y malas noticias. Usar tus brazos de aura para coser la herida, increíble. Ruby susurró mientras miraba a Naruto, ahora mayormente curado. Ella estaba hurgando y empujándolo con su dedo, mientras Jan se sentaba en la mesa con los brazos cruzados. Sus ojos aún no se han vuelto morados, ahora eran simplemente rojos. Aparentemente, habían estado rojas por algunas semanas, sin signos de volver a su color normal. Su semblencia ni siquiera estaba activa, tampoco estaba enojada. Sus ojos simplemente se negaron a volver a la lila. Buenas noticias, llamé a un contratista. El daño es solo en una pared, pero como es invierno y todo, hay algo de daño por agua y hielo. Toda la habitación tendrá que ser renovada. La mala noticia. Taiyang se detuvo mientras miraba una calculadora, y no pudo evitar gemir cuando vio cómo se acumulaban los números. Tantas cosas iban a costar tanto, y el seguro no pagaría lo suficiente. ¿Las malas noticias? Jan preguntó con una ceja levantada. Sí, ¿no es el hecho de que la habitación no se puede usar lo suficientemente mal? Preguntó Naruto con una ceja levantada también. Sin saberlo, reflejando las acciones de Jan, a pesar de que estaba cocinando. Janita y Jan se alegraron de saber que Naruto estaba listo para comenzar a cocinar y volver a ser más activo con su vida. Parecía haber comenzado el proceso de curación, o al menos esperaban que eso fuera lo que esto significaba. Soy profesor, no gano exactamente mucho dinero. Tu tío nos ayudará, tanto como pueda, ya que él también es maestro. Taiyang comenzó, con Naruto haciendo una mueca. Bien, él podría decir que esto iba a ser malo. De todos modos, Jan, tendrás que compartir una habitación con Naruto y Ruby hasta que su habitación esté arreglada. Además, tendremos que ahorrar dinero donde podamos. No más romper bolsas de boxeo, Jan. Taiyang sintió la necesidad de señalar a Jan, quien resopló. Bueno, eso apestaba. Pero Jan ronca tan fuerte. Ruby se quejó, y Jan relanzó una mirada molesta por ese comentario innecesario sobre uno de los efectos secundarios de su medicamento para el TEPT. No podía evitar el hecho de que tenía que tomar sus medicamentos o sufrir pesadillas, y esos medicamentos la hacían dormir profundamente. Ruby es mulu y desordenado. Jan se quejó directamente hacia Ruby, quien miró hacia Naruto, e intentó pensar en algo de qué quejarse. Ella no tenía nada, ya que toda su vida compartió una habitación con él. Lo siento papá. Naruto le dijo a Taiyang, quien le dio una sonrisa suave. Esto no es tu culpa Naruto. En todo caso, es mi culpa. Sabía que estabas deprimido, una emoción que atrae a Grimm, y te dejé solo en casa. Taiyang trató de echar la culpa a sí mismo. Naruto frunció el ceño, pero no dijo nada. Su padre era terco y siempre se había negado a cambiar de opinión sobre algo a menos que se viera obligado a hacerlo. A Crow le había llevado casi una década a convencer a Taiyang de que Naruto necesitaba asistir a Beacon. Naruto está a punto de explotar, guarda la comida. Pensó Ruby mientras se servía rápidamente un tazón de ramen de la olla, y se preguntó astutamente a la mesa. Ella conocía a su hermano, y en este punto Naruto iba a hacer un pequeño ataque e ir a su habitación. Pues mierda. Bien, al menos ya no tengo que ver a un terapeuta en línea. Naruto dijo con un suspiro, y Jan habría contado una broma sobre esa palabra, pero sería un camino cerca de casa para Naruto. Terapeuta, el, violador. Sí, la última persona a la que necesitabas contarle ese chiste era una persona en terapia por violación. No, ahora vas en persona. Es una terapia gratuita, ofrecida por Beacon para inscribir estudiantes, para aquellos que la necesitan. Ahora, dos veces por semana, a partir de mañana, Jan te llevará a Beacon para terapia. No estás en condiciones de conducir. Dijo Taiyan, principalmente porque todavía podía ver que Naruto solo estaba en el primer paso para la recuperación. No era emocionalmente estable, ni cerca de él, todavía. No confiaba en un Naruto inestable para conducir, y quería asegurarse de que Jan estuviera allí para proteger a Naruto. Odio a los terapeutas. Naruto pensó con el ceño fruncido mientras servía cuencos de fideos para todos los demás en la familia también, y los pasó hacia la mesa, antes de servirse uno y unirse a todos. Jan, mañana me tomaré un día de vacaciones para arreglar el muro hasta que los contratistas puedan ponerse a trabajar. Rubi, todavía vas a la escuela, y Naruto, después de que Jan me ayude a arreglar el muro, ella tomará su primera cita con la señorita Godwitch. Taiyan les dijo a todos, y Rubi hizo un puchero al tener que ir a la escuela, mientras que todos los demás hicieron cosas increíbles, y no tan increíbles. ¿Puedo al menos montar un camión en nuestra habitación cuando esté terminado? Rubi preguntó, porque sería increíble tener un camión justo en su habitación, que pudieran disparar a Grim en el bosque. No. Taiyan la negó, sin siquiera detenerse. Tú sabes. ¿Mi pergamino? Preguntó Naruto cuando notó que su pergamino estaba sonando. Todos lo miraron divertido por su tono de llamada, viendo que era la grabación más extraña de la voz de Naruto. Eran solo esas dos palabras, pero Naruto insistió en mantenerlas. Naruto solo había usado su pergamino recientemente, para terapia, Rubi sacó su pergamino y le leyó cosas reconfortantes, lo que odiaba, por lo que realmente no había estado prestando atención a las llamadas. Piranicos. ¿Puedo excusarme? No he hablado con mi amigo en meses. Dijo Naruto con una mirada suave en sus ojos. Se había perdido el último torneo, estaba tan deprimido que se lo había saltado por completo. Naruto miró sus llamadas pasadas, ya que en realidad no le importaba nada, no se dio cuenta de la acumulación. Tenía más de 100 llamadas perdidas y mensajes de texto de Pirra. Claro, Naruto, tómate el tiempo que necesites. Dijo Taiyan, y Naruto entró en la otra habitación y recogió el pergamino. Hola Pirra. Naruto saludó a Pirra, sabiendo que podría estar bastante enojada con él por ignorarla durante meses. Gracias a Dios que estás bien Naruto. Estaba preocupado cuando dejaste de responderme. ¿Qué te ha estado reteniendo? Pirra le preguntó a Naruto, solo su tono entrando. Parecía realmente preocupada por él, aunque él también podía sentir la irritación que había en su tono. He tenido, mucho en mi plato. Preferiría no hablar de esto sobre Skrull. Es una cuestión personal, siento no poder verte. Lo he estado. En mal estado últimamente. Naruto le contó todo lo que estaba dispuesto a contarle a partir de ahora. Naruto le explicaría esto a Pirra en persona la próxima vez que la viera, pero hasta entonces, preferiría no pensar en eso. Ya era bastante malo que tuviera que hablar al respecto con su familia, la policía y los médicos, y pronto tendría que hacerlo con el terapeuta de Beacon. Oh, siento mucho escuchar eso. ¿Cómo te sientes ahora? Pirra le preguntó, y él lo pensó. Realmente no quiero hablar de esta Pirra. Naruto le dijo, y hubo una pausa espesa. Casi gané el torneo, pero sin ti allí, me negué a aceptar mi victoria. Ganar el torneo mistral no significa nada si no te gano para ganarlo. Pirra le habló de lo que le había estado sucediendo últimamente. Desde que las peleas Summer Pirra se habían vuelto tan populares, habían cambiado el torneo mistral anual para que hubiera uno cada seis meses. Después de pelear con Naruto cinco veces, y dibujar con él tantas veces, ganar el sexto torneo le pareció una victoria barata y barata si no luchaba contra su rival por el título. Entonces rechazó el título de campeona, a pesar de que sí aceptó el trabajo modelo de caja de cereal, ya que quería el dinero. Realmente desearía poder verte. Naruto admitió a ella. Ella era su mejor amiga, y él realmente quería hablar con ella. Quería compartir esto con ella y sacar todo de su pecho. Incluso las cosas por las que se sentía realmente mal. Naruto, pareces deprimido. ¿Alguien hizo algo para lastimarte? ¿Te rompió el corazón una chica? Pirra preguntó, y Naruto no lo entendió, pero había una ligera sensación de esperanza en el hecho de que Naruto podría estar soltero. Naruto no entendió eso, y solo escuchó la preocupación en su voz por eso. Esto es algo de lo que deberíamos hablar en persona, tengo una cena familiar en este momento. Llámame otra vez en algún momento. Realmente me gusta escuchar tu voz. Le dijo Naruto. Su voz madura y calmada era justo lo que necesitaba ahora. Colgó a Pirra, antes de regresar hacia la cocina, donde su familia estaba comiendo juntos. Entonces, ¿quién era ese? Yan preguntó con una mirada hacia Naruto. Un amigo de Mistral. Naruto respondió sin mentir. No necesitaba mentir, tenía un amigo en Mistral y sabían que iba allí regularmente. ¿Tú tienes amigos? Taiyan preguntó con sorpresa, y Naruto se puso de pie, antes de caminar hacia Taiyan y tomar su plato de ramen. Naruto se sentó frente a él, antes de mirar a Taiyan con dureza. Taiyan hizo un puchero y se inclinó hacia delante, tal vez no debería haberle dicho eso a la única persona que podía cocinar. Lo siento, ¿puedo recuperar ese tazón? Rogó Taiyan. ¿Valió la pena rogar? Realmente lo fue. Esta fue la primera comida casera de las familias en meses. Naruto deslizó el cuenco frente a él, con una pequeña sonrisa en su rostro. Iba a odiar mañana, así que podría intentar disfrutar esta noche. Fin del capítulo. Capítulo 17. Bruja blanca. La sala estaba en completo silencio. Naruto estaba acostado en un sofá, con la cabeza apoyada en una almohada. Llegó a tiempo a su cita con Glinda Godwitch. Jan estaba fuera de la habitación, podría haberse quedado, pero Glinda insistió en el proceso de curación de Naruto, de que no estaría en la habitación. Naruto claramente no estaba muy feliz de estar solo en una habitación con una mujer. Estaba en camino a la curación, pero las mujeres que no conocía aún eran algo intimidantes. Para un alto vaso de agua como Glinda, que fue muy intimidante. Glinda Godwitch era una mujer alta que medía 6'5 de altura, aunque algo de eso eran sus tacones altos. Alta, de piel clara de color claro. Tenía el pelo apretado y llevaba gafas delante de un verde intenso. Ojos. Llevaba una blusa blanca, con un protector de cintura negro sobre el estómago, y una falda negra y medias puestas. Llevaba una capa negra y morada, y para la comodidad de Naruto no estaba sosteniendo su fusta. El escritorio era muy juvenil, cintura delgada, caderas anchas, senos grandes y ninguna arruga a la vista. Ella era una mujer atractiva, atractiva. Ya habían pasado por las presentaciones, y Glinda estaba dispuesta a esperar con paciencia a que Naruto se preparara. ¿Cómo te sientes? Glinda le preguntó a Naruto mientras se inclinaba hacia adelante. Su actitud generalmente estricta reemplazada por una de simpatía. No quiero hablar sobre lo que sucedió. He tenido que contarle esta historia a mi hermana tantas veces para terapia, no me gusta hablar de eso. Naruto le dijo a Glinda, quien se echó hacia atrás. Tendrás que hablar sobre eso. ¿Eres sexualmente activo? Glinda le preguntó a Naruto, aunque su pregunta era una que Naruto necesitaría responder para el proceso de curación. No, y no quiero ser, pronto. Naruto le dijo a Glinda, quien asintió. Las víctimas de violación que temían que algo sexual fuera normal. Sin embargo, la violación no era sexo, y aunque el sexo adolescente era algo que necesitaba ser controlado, se suponía que el sexo era una hermosa cosa de placer. ¿Te masturbas? Preguntó Glinda, tomando el estremecimiento de Naruto como el primer signo de su respuesta. A nadie le gustaba que le preguntaran sobre esto, pero era una pregunta normal. Lo tomó como un no entonces. Glinda habló. Tienes razón, no quiero. Me temo que si lo hago, recordaré lo que me hizo. Admitió Naruto con los ojos cerrados. Eso es normal, pero debes tratar de masturbarte. Es un paso de curación y te ayudará a ver que eres capaz de tener buenos sentimientos sexuales. Glinda informó a Naruto, aunque tampoco quería hablar demasiado de esto. Normalmente, ella trataba con mujeres que habían sufrido violaciones. Naruto fue en realidad el primer hombre con el que ella había tratado personalmente por esta razón. Los hombres también necesitaban terapia a veces, pero esta era la primera vez que Glinda había visto personalmente a un hombre aquí. No quiero, tengo, miedo. Admitió Naruto, siendo completamente honesto, si no reacio a decirlo. Naruto, me gustaría saber cómo te sentiste cuando te sucedió esto. Glinda habló suavemente, y Naruto asintió. Naruto tomó muchas respiraciones relajantes, pasaron unos minutos antes de que Naruto comenzara a recuperarse lo suficiente como para hablar realmente sobre eso. Tenía, miedo. Me tenía drogada, estaba débil e impotente, podía, e hizo, hacer todo lo que quería, me usó, y cuando terminó arrojó lejos de mí, ella fue mi primera, robó mi primera vez. Quería guardar eso para alguien que amaba, me sentí sucia y usada, me sentí menos persona, Naruto le dijo a Glinda, y ella le tomó la mano y le dio su simpatía. Lo agarró, pero no lo hizo demasiado fuerte, y Naruto miró hacia ella. Se sintió, horrible para él hablar sobre esto cara a cara con alguien. ¿Algo más? Glinda le preguntó, y él asintió. Me sentí, culpable. Sentí que era mi culpa, sé que no lo fue, pero duele. Naruto habló en voz baja, y Glinda suspiró y asintió con la cabeza. Naruto tuvo un momento difícil, y ella sabía que este sería un largo proceso de curación. Has intentado salir. Glinda lo interrogó y él negó con la cabeza. Apenas salgo de casa, y tengo miedo, esto es algo que, no debería esconderme de una novia. No quiero hablar de esto, pero sé que tendré que hacerlo. Me temo que odiarán esto y, me dejarán porque tengo equipaje. Naruto le dijo en voz baja. Se enteró de personas rompiendo con sus amantes después de enterarse de que fueron violadas. Muchos de ellos no querían lidiar con los problemas emocionales de una víctima. Algunos de ellos solo querían sexo, y sabían que tomaría mucho tiempo antes de que la víctima estuviera lista para ello. ¿Antes de tu, incidente, saliste con alguien? Preguntó Glinda, con Naruto asintiendo. Había una chica, Amber, comenzó Naruto, y los ojos de Glinda se abrieron por un segundo cuando dijo ese nombre. Y realmente me enamoré de ella, pero hace un tiempo ella rompió conmigo y me dejó. Naruto se abrió un poco más a Glinda. Toma todo el tiempo que necesites. Glinda le dijo cuando notó que Naruto estaba en silencio, y que se había quedado en silencio por unos minutos después de hablar sobre Amber. Este era el chico del que Amber se había enamorado, y se había visto obligada a dejar atrás para poder esconderse. Glinda no había esperado que las cosas se desarrollaran de esta manera, pero las doncellas y aquellos conectados a ellas, nunca parecían tener una vida fácil. Sus vidas estaban llenas de dificultades y conflictos, así como las estaciones podían ser brutales. Yo, quiero tener una familia algún día, pero tengo miedo, tengo miedo de que ninguna chica me quiera cuando sepan, sobre lo que pasó. También tengo miedo, que cuando lo hagamos, eso, que me haga recordar lo que sucedió. Naruto explicó con los ojos cerrados más fuerte. Eso es normal, Naruto, y voy a ser honesto. Cuando trates de tener sexo, recordarás lo que pasó. En el segundo que trates de quitarte los pantalones, podrías llorar, y si te vas más allá de eso, podría revivir lo que le sucedió. Podría doler la primera vez, y en segundo lugar, podría llorar o vomitar, solo necesita encontrar a alguien paciente, que esté dispuesto a esperar que estés listo. Glinda le explicó a Naruto. Era común, incluso después de que se hubieran curado en su mayoría, que todavía a veces encontraban incluso el sexo romántico y amoroso para dar miedo. Odio esto, odio este sentimiento. Odio hablar de esto y del sexo también. Naruto le dijo a Glinda, y ella asintió. Ella no se sentía más cómoda hablando de esto que él. Esto es parte de tu terapia, aprender a lidiar con tu incomodidad. Para aprender eso, necesitas hablar sobre eso y tus sentimientos. Tienes apoyo y amor, así que superarás esto. Glinda habló como si conociera a Naruto. Ella no lo hizo, pero estaba segura de que, dado que él venía a Beacon cuando estaba cerca del final del próximo verano, cuando comenzó la escuela, se conocerían mejor. Parecía una buena persona. ¿Terminamos? Le preguntó Naruto, y ella asintió con la cabeza. Ella no podía hacer que se quedara más tiempo del que se sentía bien. Si quería irse, entonces podía irse libremente. Su próxima cita sería en unos días de todos modos. Puedes irte, pero consideraría la masturbación. Me han dicho que realmente te ayuda a sentir el control de tu cuerpo nuevamente. Glinda le sugirió sabiamente, y ella asintió. Lo intentaría, pero lo más probable es que renunciara a este. Te veré la próxima vez, supongo. Dijo Naruto mientras abría la puerta, y salió para ver a Yan esperándolo con los brazos cruzados. Ella sonrió y se levantó cuando salió de la habitación, antes de darle un abrazo armado y caminar con él. Beacon era una escuela grande, fácilmente capaz de perderse. Sin embargo, estaba feliz de que hubiera terminado con su cita y de que pudieran regresar a casa. ¿Cómo te fue, hermanito? Yan golpeó en broma cuando ella golpeó su pecho con su puño. Lo suficientemente bien como para querer ir a comer algo. Vamos a casa. Naruto comentó mientras salían del edificio, y Yan encendió su bicicleta con el botón. Ella se subió y Naruto se puso detrás de ella, agarrándose de su cintura para mantener el equilibrio. Golpeó el pétalo hacia el metal, y se alejaron de donde estaban. Yan volvió a mirar a Naruto. Creo que la terapia es estúpida, solo necesitas un poco de tiempo en familia. Yan habló como si supiera lo que era mejor. Ella no quería confiar en algunos extraños con asuntos familiares como este, cosas que debían ser atendidas por la familia. Necesito este Yan, incluso si no me gusta. Naruto le dijo, y ella puso los ojos en blanco, antes de subir a la carretera que conectaba a Beacon y Vale. Ella se tomaría su dulce tiempo en este paseo, sin ir demasiado rápido. Bien, pero la golpearé si te toca de mala manera. Yan advirtió a Naruto de lo que estaba planeando hacer. Eres una niña terca, solo maneja. Quiero irme a casa, acostarme y tomar una siesta ahora mismo. Eso fue emocionalmente agotador. Naruto le dijo a Yan, y ella sabía a qué se refería. También odiaba hablar de sus sentimientos, sus verdaderos sentimientos. A nadie le gustaba desnudar su alma y admitir las cosas a las que tenían miedo. ¿Quieres compartir una cama conmigo? Apuesto a que te ayudará con tu terapia. Yan se ofreció, y Naruto puso los ojos en blanco. Tú y Ruby son familia, como si me importara si me ves desnuda o tocas mi cuerpo, no mejoraré, porque ya estoy cómodo contigo. Naruto habló con una sonrisa leve, muy ligera. Je, así que seré una almohada, he estado queriendo hacer esto, por los viejos tiempos. Yan admitió después de un segundo. Ella quería tomar una siesta con él solo porque podía, y que sería algo que no había hecho en un tiempo. Admitiría que no fue ella quien tuvo esta idea, fue Ruby quien hizo eso. Ruby se coló en la cama de Naruto todo el tiempo, solo por su calor. Bien. Naruto dejó de intentar discutir en contra. También podría seguir la corriente en este caso. Fin del capítulo.